Que se ha encontrado con un obstáculo, con una máquina recreativa. Parece que se había encontrado… ¡Uy, qué bien! ¡Qué buen golpe! ¡Oh! ¡Qué atrapado! ¡Ojo! ¡Qué impresionante! ¡Qué puntazo! ¡Qué puntazo! ¡Qué puntazo! ¡Oh! ¡ 치�úan! Y eso, en más, lo que hay gente, que no sea un sport muy complicado, muy profesional, es un sport al que todos hemos jugado. Todos, en un maravillaje, con nosotros, con Zamput, hubo un ballón, hemos intentado que no se touchen. Entonces, el hecho de que sea si amusante, si proche, creo que es lo que ha hecho que sea si grande. Vamos a hacer un punto cuando el ballón se toucha por tierra. Y así, si yo no he conseguido atraparse el ballón antes de que se touchen por tierra, el punto es para el otro. La regla, es que hay que darle el coño hacia el ballón desde la parte inferior del ballón. No podemos darle el desde arriba, porque el iría por tierra. Entonces, hay que dejarlo en línea derecha o hacia arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!